La mexicana se ha convertido en un icono de la moda. La mexicana Yalitza Aparicio pasó del anonimato a estrella de cine y de ahí ha dado un salto como referencia del mundo de la moda. Sí, tras apariciones en revistas como Vogue y Vanity Fair, la joven de 26 años es imán de las lentes de los fotógrafos y paramuestra la sensación que causó en su paso por los premios del Círculo de Críticos de Nueva York. Cleo de, Roma, de Alfonso Cuarón disparó una lluvia de flasazos al aparecer en un elegante vestido negro abajo de la rodilla con un collar incrustado sumamente elegante. Getty y Machis, orgullosa de ti Yalitza Un orgullo de nuestro México Manos en oración La belleza no solo es en piel blanca o europea. Tú tienes talento y belleza. Los que critican ya quisieran estar en tu lugar cara sonriente, escribió uno de tantos usuarios en redes sociales que alaban la belleza de Yalitza. La oaxaqueña brilló con su belleza indígena en los globos de oro el fin de semana. Su vestido Miu Miu se ganó los aplausos aunque como es normal, también generó algunas críticas. Getty y Machis hay que recordar que Yalitza ha derrumbado falsos estándares de belleza en el mundo y por eso es un fenómeno mundial. Su director en Roma, tuvo palabras para ella durante su discurso de aceptación como, mejor director, de los globos de oro. El multipremiado cineasta se dijo orgulloso de que Yalitza esté ocupando las portadas de la revista gracias a su sencillez y belleza que rompe estigmas que no corresponden a la realidad latinoamericana. En sus propias redes sociales, la joven actriz se luce con modelos que resaltan su simpatía y sonrisa natural. Punto. La belleza indígena de Yalitza Aparicio brilló en los globos de oro. ¡Suscríbete al canal!